La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón por ti La puerta se cerró detrás de ti Y así detrás de ti se fue mi amor Entiendo que podría convencer A tu alma de mi padecer Pero es que no supiste soportar Las penas que nos dio La misma adversidad Así como también nos dio la visita Y nos vino a castigar con el dolor La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Y a mí mi corazón un muertín Y no supiste soportar Y no supiste soportar De las penas que nos dio la misma adversidad Así como también nos dio felicidad Nos vino a castigar con el dolor La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón por ti Y no supiste soportar de ti ¡Gener! ¡Gener! Gracias.